El Foro Económico Mundial está recomendando que se reconozca primero que existen unos riesgos y segundo que la solución y la manera de enfrentar los riesgos se debe hacer de una manera organizada con todos los actores, llámese gobiernos, empresas, usuarios y organizaciones que son especialistas en estos asuntos, como la Organización Internacional de Telecomunicaciones y otras instancias. Y lo que estamos haciendo nosotros es comprometiéndonos a trabajar en ese sentido y a consultar con ellos cada vez que vamos a tomar una medida de forma tal que no se haga de una manera unilateral o que pueda ser perjudicial para los intereses de algunos proveedores de servicios y de otras instancias que viven en este mundo de civilización. ¿En qué se beneficia Panamá con este acuerdo? El acuerdo que hemos suscrito es un acuerdo de asociación con el Foro Económico Mundial para incorporar las prácticas y los principios de resistencia cibernética, un conjunto de principios que han sido desarrollados por el foro para reconocer que en el mundo del ciberespacio existen riesgos, hay riesgos inherentes al uso de las tecnologías y que se deben procurar mejores prácticas para enfrentarlos de una manera organizada y mancomunadamente entre los gobiernos, las organizaciones, las empresas y los usuarios. Entonces estos principios son los que hemos adoptado aquí en Panamá como las mejores prácticas en el tema de la resistencia cibernética. Hemos querido, para celebrar el avance que ha experimentado Panamá en el uso de las nuevas tecnologías, a decir de la medición del Foro Económico Mundial, hemos querido celebrar suscribiendo estos principios de mejores prácticas y somos el primer país de Latinoamérica que lo ha hecho.